un nuevo vídeo de la historia de los 25 años de comiteando y hoy llegamos al número 2 el número 2 llegamos casi obligados porque sacamos un 1 entonces había que sacar un 2 y como les contamos en el número anterior ya habíamos tenido la idea de hablar de batman muchos batman para eso contamos con amigos que estaban trabajando en anuales de batman en eeuu como kike alcatena fe de cueva y pablo remonti una joven promesa que como verás con la etapa es de fe de cueva claramente un batman con una espada como para marcar que venía de otro tiempo y más adelante tenemos la nota principal que era sobre los elsewhere argentinos que todos por suerte eran dibujantes argentinos trabajando en diferentes batman que fue un combo que realmente junto con robots que es de lo que hablamos más adelante funcionó muy bien fue un número que se vendió muy bien el número 2 cuando meses después tuvimos las cifras de ventas nos dimos cuenta que batman robotech fue un combo que pegó y lo repetimos varias veces y siempre resultó no totalmente el número 2 fue el que hicimos creo más a ciegas porque cuando salió el número 2 a la calle nosotros todavía no teníamos ninguna remota idea de cómo le había ido el número 1 no sabíamos ni ventas en comiquería ni ventas en kioscos no teníamos nada ninguna información sobre qué había pasado con el número 1 lo mandamos totalmente a ciegas no había cartas de lectores recién estaban empezando a llegar las primeras los primeros comentarios de gente que había leído el 1 cuando el 2 entra en imprenta fue el número que hicimos quizás más en bola me parece y apostamos como les decíamos a hablar de otros elsewhere y seguir hablando de batman volvió bueno el cómic nunca acabar pero las charlas en el parque que tiene que ver con tratar de coordinar al poder de captar al público de editorial perfil también el número 2 volvimos a repetir el truco de entrevistas hechas en convenciones de san diego de años anteriores y metimos la del maestro don martin que salió cortita en dos páginas nada más porque era un autor que tenía muy poco tiempo para las entrevistas es este ídolo al que vemos ahí que pocos años después como ven la calidad de la impresión no fue la mejor en este número no era bastante horrenda y nuevamente llegamos a la retiración de contratapa y al que corno hacemos el número que viene pero ella era más fácil decir que hacemos el número que viene porque venía hora cero zero hour una serie una miniserie de una saga recontra grandilocuente donde dice amenazaba con arreglar todos los quilombos de continuidad de crisis hasta ese momento dijimos bueno hagamos un combo crisis zero hour y tiene que funcionar todavía no se sabía mucho de crisis o sea crisis había pasado hace casi 10 años pero la gente todavía está medio en bolas de que había pasado en crisis entonces como venía zero hour y bueno zero hour crisis y para este momento tratamos de lograr como les decía captar al público de perfil entonces para ello arreglamos una mini campaña publicitaria con la gente de perfil que como andrés y rafa trabajaban en perfil pensamos que iban a ser generosos con nosotros no lo fueron nos sacudieron mucho más de lo que esperábamos y tuvimos que poner unos avisos bastante pedorros no pero hay que decir que nos hicieron descuento no pagamos la tarifa verdadera de publicitar por ahí como habían publicitado por ahí algunas comiquerías en los cómics de perfil sino que nos hicieron un precio especial para aparecer creo que en 6 publicación de la publicidad de la comunicando número 1 estamos hablando de la comunicando número 2 les voy a mostrar la retira la tapa de la comunicando número 2 es un canje de publicidad con editorial récord ellos trabajaron en la escorpio entonces nosotros le pusimos publicidad de sus clásicos del humor y ellos nos pusieron publicidad de esta comunicando número 2 con los diferentes batmans entonces esta fue la modesta campaña publicitaria que logramos desde la comiqueando para impulsar el producto en otros lectores de historieta principalmente bueno en escorpio estaba yo y había estado andrés o sea que más o menos el apellido a corse ya lo tenían nos podían seguir y en perfil bueno estábamos andrés rafa yo en las sombras de vez en cuando y logramos esa especie de mini campaña de publicidad que descubrimos que había sido efectiva los números siguientes como nos dimos cuenta porque cuando empezaron a llegar las cartas a comiqueando las firmas de la gente que nos escribía coincidía muchísimo con las firmas de los chicos que aparecían publicando cartas en los correos de los cómics del perfil entonces tanta coincidencia no podía ser era lógico que era el mismo público que habíamos llegado a través de esos avisos publicitarios pero les repito que para cuando hicimos el número 2 todo esto nosotros todavía no lo sabíamos del número 2 no hay correo simplemente vamos al número 3 que será en el próximo vídeo bueno un saludo para los 25 años de comiqueando hola andrés diego gente de la comiqueando ya ninguno se cuece el primer árbol parece que la comiqueando tampoco aunque con 25 años se puede decir que igual nos lleva ventaja un saludo para todos feliz cumpleaños y que cumplan muchos más